Bien, ya estamos de regreso. Nuestro programa, por supuesto, tiene todavía bastante que contarte y por eso nos vamos inmediatamente a nuestra unidad móvil, donde se encuentra Rodrigo Navia con noticias de fin de semana. Rodrigo, estamos contigo. Así es, muchachos, les tenemos noticias para este fin de semana y un dato bastante especial para todos los nostálgicos de la moda, que ya echaban de menos una tienda que está en un lugar bien céntrico, bien característico de nuestra ciudad. Frente a Tribunales Barro Aranas 979. ¿A qué me refiero? A Fashion Spark. ¿Por qué? Porque la tienda la van a reinaugurar y quieren ver ustedes en exclusiva cómo está la tienda antes de su apertura oficial a todo el público. Bien, esto es lo que ustedes están viendo ahora, cómo está quedando la tienda, cómo ya están haciendo todos estos preparativos, porque sí, el sábado, ya mañana, solamente mañana tienen que esperar para poder ingresar, para poder entrar y ver toda la ropa nueva que han traído acá. Mira, nos encontramos con María Teresa Salamanca, quien es gerenta de marketing, que nos puede contar mucho más también sobre esta reinauguración, que se viene un gran evento. ¿Cierto, María Teresa? Sí, así como dice, efectivamente se viene un evento, pero súper power para la región, así que estamos como marca muy contentos de dar esta noticia, porque es una noticia que llega en súper buen minuto, porque se viene el Día de la Madre ahora, en dos fines de semana más, así que es una tremenda alternativa para los hijos y bueno, para las mamás también para darse un gustito, para los papás, para venir. Y bueno, el llamado en realidad es súper importante para que toda la comunidad venga y se acerque a nuestra tienda mañana. Desde las 7 de la mañana vamos a estar acá animando a la gente a que venga y se sume, porque vamos a tener una sorpresa que yo creo que se veía en Santiago, acá nunca se ha visto. ¿Qué? Que es una fila de apertura, vamos a regalar 300 gift cards a las primeras 300 personas que lleguen acá, gift cards de 5 mil pesos. Mucha gente puede decir, oye, pero a 5 mil pesos, ¿qué hago con 5 mil pesos? No llevo nada. Y bueno, ahí es donde está la sorpresa de parte nuestra y el compromiso de Precios Bajos y de MOA, MOA, Alta MOA, que puede encontrar prácticamente en cualquier página de sociales, en cualquier revista, cualquier producción. Son productos que nosotros ya tenemos y por eso queríamos como celebrar con fiesta, bombo y platillo, sobre todo a la gente joven que dejó de comprarnos, que no visitaba las tiendas, ahora que venga, porque de verdad, y te quiero mostrar también algunos productos. Por supuesto, vamos a estar viéndolo y me parece increíble lo que tú me estás diciendo, o sea, van a regalar 5 mil pesos a las primeras personas que lleguen, o sea, no es un concurso, no es una prueba de agilidad, no es una prueba de destreza, es solamente por llegar. Por llegar, absolutamente. Aprovecho de presentar a Natalie Pérez, que es nuestra Pro Manager de Marketing. Ella lleva muchos años en la empresa y yo creo que nunca había visto como un boom de precio, producto. Sí, no, la invitación, chicos, es las primeras 300 personas se van a llevar su gift card de 5 mil pesos para comprar a nuestra tienda y vamos a sortear además 3 gift cards de 100 mil pesos entre todos los participantes para que puedan renovar el look familiar. Con esa cantidad de dinero, Fashion Park, se compra mucha moda, así que la invitación está hecha, ahora veamos los productos que tenemos para ustedes. En inmediato, veámoslo, veámoslo, esto es, oigan, yo les cuento que estamos recién en un cuarto de la tienda. Creo que se van a agotar rápido, así que les damos la primicia en este caso y bueno, vamos a ir revisando. Lo que nosotros estamos viendo, muchachos, es como les decía, el primer cuarto de la tienda porque para atrás es mucho más lo que hay a su disposición. ¿Y qué es lo que tenemos acá, lo primero? Vamos a hablar de tendencia, un poco de propuesta de producto, cuánto está en el mercado y a cuánto es nuestra promesa. Esta es una chaqueta que está muy de moda, el tema del pelú, etcétera, pero es una propuesta para niños, ¿ya? Esto está desde la talla 4 hasta la 14 y solo por mañana, pasado hasta el 2 de mayo, lo vamos a tener a solo 12.990. 12.990. Precio de la categoría 19.9, así voy a ir comparando. Vamos comparando de inmediato los precios para que vayamos viendo lo conveniente que es comprar acá. Esta es la tendencia del famoso Velvet, que muchas marcas lo han comunicado. Voy a aprovechar de hacer al tiro el mat del Velvet total. Lo vamos a estar viendo, ¿eh? El Velvet es toda esta tendencia que viene de moda que es como el terciopelo, ¿ya? Que lo vemos en este tejido que va a estar mañana a 9.990. Y esta falda, este look completo, o sea, esta falda a 5.990, o sea, ya por venir pagabas 9.990 y te llevaste la falda. Si eres parte de los 300. Claro, si eres parte de los primeros que obtiene esta gift card acumulable con esto por menos de mil pesos. Te llevas esa falda. 9.990, ese es el resumen. Esta blusa British, que es otra tendencia también de alta moda, que estamos recién empezando a verla, que es esta típica blusa británica con este vuelito acá, que es como detallito, a 5.990. Acá también tienes en el fondo 9.990 diferencia. Y la parca, que es una clásica parca que, perdón por mencionar la marca, pero está en Zara, en todos los Zara, a 49.9. Nosotros la vamos a tener a 19.990. Increíble la diferencia de precios que vas encontrando en este lugar y en comparación con otros también, donde se encuentra quizás la misma ropa. Exacto. Nosotros en realidad apostamos a una democratización absoluta de todo lo que es la moda y el vestuario. Queremos en el fondo, con esta nota, este enlace, el objetivo es que se note que de verdad son productos de alta moda. Ya se rompió la barrera eso de, oye, es que esta marca es aquí, es allá, yo puedo comprar en un supermercado y puedo ser eficiente igual. Si en el fondo lo que importa es la propuesta de vestuario. Los parches están muy de moda. Estas bomber de alta moda, yo no sé si tú tienes... Oye, vamos a volver en breve con Rodrigo, quien desde Fashions Park, esta tradicional tienda en el centro de Concepción, que además reinaugura y va a ofrecer, digamos, toda la tendencia del Velvet, que está muy de moda. También todo lo que es Polar y además a precios muy por debajo del mercado. Todo aquello que está, por ejemplo, un poquito más alto en el mercado. En Fashions Park lo vas a encontrar a un muy buen precio, con una gran variedad, con una gran tienda que es muy grande. En Barros Arana tú, digamos, llegas, ingresas, digamos, han sido destacados por tener modelos para todas las tallas. Algo que a veces en otras tiendas no pasa. Tú vas y te encuentras de pronto, digamos, con que te gusta la prenda, pero no hay de la talla. En Fashions Park hay, digamos, para todas las tallas y eso es que están pensados para todo el público. Así que si tú quieres ir, desde hoy además, ya lo había dicho Rodrigo, hay varias promociones para todos aquellos que vayan a Fashions Park, que puedan elegir para la familia, para los niños. Ahora que se viene un otoño, invierno, bastante más helado, digamos, a lo mejor, prendas que son un poquito más abrigadoras. Eso lo vas a encontrar en Fashions Park. Estamos con Rodrigo nuevamente desde Fashions Park y su reinauguración. Sí, muchachos, nosotros sorprendiéndonos todavía por los precios que tenemos acá. O sea, estamos hablando de 50 e incluso mucho más porcentaje de descuento en muchas de las prendas. Y seguimos viendo algunas estas por acá. Este polerón, que es la tendencia estrella, que también la tenemos, a 7.990. O sea, pagas una diferencia... Igual que es enana, una diferencia de, claro, de 2.990 pesos. Yo no lo puedo faltar, porque de verdad, esta chaqueta tuvo un precio de arranque, que es el precio inicial de 26.990, que ya es barata. Y que lo vean ustedes ya, que lo vean desde acá, por favor. Y mañana... A ver, a nosotros acá la vemos a 19.990. Y mañana... 9.990. No, o sea, que casi 15.000 pesos de descuento ante esta chaqueta. Así de... Oye, qué güey, vina. Sí, que entrete para la gente también, para que en el fondo se enteren y es nuestra apuesta en el fondo. Estamos tirando la casa por la ventana, así que la invitación está hecha para que las primeras 300 personas lleguen a hacer esta fila de apertura. Todos van a tener premio, porque aquí, mira, la bolsa. El hashtag es ConceEsFashion, así que los dejamos invitados para mañana. Vamos a tener muchas cosas, gift card de regalo, peluquería, maquillaje. Y a las 8 cerramos con la banda Mantarraya, así que los dejamos... Chicos de acá de Concepción, así que los dejamos a todos muy, muy invitados, porque vamos a reinaugurar en grande. Concepción se lo merece, esta tienda lleva años acá, así que estamos trabajando full para ustedes. Los esperamos, la invitación queda hecha. Por supuesto, nosotros mencionábamos en el principio de este contacto que para todos los nostálgicos de la moda, que echaban de menos de esta tienda, porque el lugar céntrico es súper importante. Estamos frente a tribunales, barros Arana, entre Tucapel y Castellón. Entonces estamos muy bien ubicados y mañana van a tener nuevamente esta tienda a su disposición. Lo último que querías mencionar, la última prenda. Sí, lo último y yo creo que a ti te puede gustar esto, ¿no? Esta chaqueta que la puede tener cualquier marca masiva, especialista. Nosotros la vamos a tener mañana hasta a 26.990, mañana va a estar a 16.990. También un hit para los hombres. El chiporro se viene con todo, el Cotelé. Somos los primeros en hablar de Cotelé. Es una tendencia que viene ahora, que está de alta moda en Europa y la tenemos nosotros. Así que adelántense incluso al resto y vengan porque en verdad, tal como lo dice el hashtag y la invitación Conce, es fashion. Así que en verdad acérquense y bueno, vengan a pasarlo bien con toda la familia. Vamos a tener café también para los primeros que lleguen. O sea, algo insólito acá en la región y bueno, a celebrar, a aprovechar de comprarle regalos a la mamá. En fin. No solo eso, también a vestirse bien uno mismo. María Teresa, Nathalie, muchas gracias por recibirnos el día de hoy. Están todos ustedes invitados a la fiesta. No me refiero solo a los que están en el estudio, sino que a todos nuestros televidentes porque acá mañana va a quedar la grande. Sí. Así que los esperamos. Bien, bien Rodrigo. Vamos a ir a dar una vuelta entonces a Fashion Spark. Como decía ella, Concepción es fashion. Hay que digamos aprovechar la moda, muy buen precio y obviamente con grandes oportunidades como va a ser en esta reinauguración de Fashion Spark Barros Adarana Concepción. Gracias Rodrigo. Nos escuchamos en un rato más. Bien, vamos a continuar evidentemente con el programa el día de hoy. A esta hora ya muchos sienten ganas de comer algo rico, algo digamos entrado.